La guerra por el Obamacare comenzó. El vicepresidente electo Mike Pence se reunió hoy en el Capitolio con senadores y representantes republicanos para discutir un plan encaminado a derogar la ley de salud asequible. Es como se llama oficialmente. Y a la misma vez, el presidente Barack Obama lo que hizo fue que se reunió también con legisladores demócratas para tratar de preservar su ley, conocida como todos sabemos, con el nombre de Obamacare. Yvette Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va esa batalla? ¿Qué tal, Josie? Bueno, efectivamente, Mike Pence anunció que Donald Trump ordenará la eliminación del Obamacare el mismo día que asuma el poder el próximo 20 de enero. A unas 24 horas de que el nuevo Congreso haya tomado posesión, comenzó así la batalla para derogar la reforma sanitaria de Obama. El vicepresidente electo Mike Pence se reunió hoy con líderes republicanos del Congreso para buscar una estrategia y desmantelar la ley de salud del presidente Barack Obama. El líder electo de la Cámara, el republicano Paul Ryan, dijo que el sistema de salud en Estados Unidos fue arruinado bajo la ley comúnmente conocida como Obamacare. La gente debe recordar que Obamacare simplemente no funciona y no es asequible. Obamacare aumentó del 116% en Arizona. Bill Clinton lo llamó loco, publicó Trump. Pero el presidente saliente Barack Obama no se quedó de brazos cruzados y en un último intento por salvar su legislación sanitaria, se reunió hoy con legisladores demócratas de ambas cámaras. Según ha trascendido durante la reunión, Obama llamó a los demócratas a no caer en la trampa republicana y les advirtió no rescatarlos para dejar que sean ellos quienes paguen en caso de que revoquen la ley. El plan de los republicanos de eliminar el cuidado de la salud no haría a América grande nuevamente. Enfermaría a Estados Unidos llevaría a un caos. Los republicanos crearían un caos en el sistema de cuidado médico. No tienen idea de qué poner en lugar de la ley de salud asequible. La reforma de salud fue promulgada en el 2010 y dos años después declarada un mandato constitucional por la Corte Suprema. Pero hoy con una mayoría republicana en ambas cámaras del Capitolio, el Obamacare podría estar en peligro. Y en otro tema sobre el presidente electo Donald Trump, hoy cuestionó una vez más la acusación de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre el papel ruso en la contienda presidencial de noviembre mediante el pirateo informático de correos del Partido Demócrata. Trump recordó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, había afirmado que no recibió la información publicada en su sitio de parte de Rusia. Julian Assange dijo que un chico de 14 años pudo haber pirateado los correos de John Podesta. Escribió Trump en Twitter y también cuestionó por qué el DNC, Comité Nacional del Partido Demócrata, había sido tan descuidado. Tanto la CIA como el FBI han dicho que el pirateo y la divulgación de los correos electrónicos del jefe de campaña de Hillary Clinton, como de otros dirigentes demócratas, fueron diseñados para ayudar a que Trump ganara las elecciones. El Kremlin ha rechazado múltiples veces esta acusación. Y Trump también anunció en un informe de inteligencia sobre las acusaciones de los piratas cibernéticos rusos que se retrasó hasta el viernes, añadiendo que tal vez necesita más tiempo para fabricar un caso. Eso es todo de mi parte, yo si tiene más.